¿Sabes quién regresó, Jesús? Y el otro día nos lo estaban comentando en las redes y también aquí a través del chat, regresó Allison Loss a las redes sociales. A las redes. Ajá, porque desde el dos mil dieciséis había abandonado sus perfiles en Twitter, en todas las redes sociales, y aquí la estamos viendo justo en la pantalla, la estamos viendo de de regreso, a ver. Está igualita, ¿no? Está igualita, muy guapa, ¿eh? Muy guapa. Un pelo güerito, se sintió el pelo. Este, sube fotos con con su esposo, con su familia, dijo que ella está retomando sus redes sociales, que está muy contenta por regresar, y que a través de de TikToks y de diversas publicaciones, ella va a estar presente en en las redes sociales nuevamente. Entonces, la vemos aquí, guapa. Yo nunca, pues realmente no entendí por qué se retiró, o sea, entiendo que es una cuestión de religión, pero me parece, pues, un desperdicio, porque es una muy buena actriz, porque es una mujer muy talentosa, y creo que podría llevar un equilibrio, pero bueno, cada quien toma. Y estaba en el mejor momento, ¿no? Haciendo novela tras novela, hizo como tres. Exacto, hizo al diablo con los guapos, en nombre del amor, si no me equivoco, fueron sus dos protagónicos, muy bien hechos, muy buen personaje el que hizo, sobre todo en el nombre del amor, y bueno, pues ahora está retirada de de las telenovelas, pero no así de la vida pública. Ha regresado Alison Lost, tal como lo vemos en las imágenes en la pantalla.